Bueno, ya estamos, vamos a hablar del tema de Cremex, está con nosotros Margarita Marmolejo y Virgilio Torres, socios y también representantes de los socios que, bueno, pues están preocupados por sus ahorros. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por tenernos al tanto de esta situación. Gracias. Gracias, Arnaldo, por tu espacio y le pediría aquí al señor Virgilio que empiece con el tema. ¿Cómo van las cosas, Virgilio? Gracias, antes que nada, por la invitación. Bueno, pues mira, Arnaldo, con sentimientos encontrados, estamos a punto de finiquitar este proceso que ha durado más de un año, siete meses, estamos a punto ya de recuperar nuestro dinero, sin embargo, seguimos viendo por parte de las autoridades de Cremex una inacción. Los directivos actuales. De Rosalinda. Su nombre completo es Rosalinda. Rosalinda. Hernández Barrientos. Hernández Barrientos y Guadalupe Ruiz Esparza. Estamos hoy exactamente 15 días, nuestro plazo es el 6 de mayo, estamos hoy exactamente 15 días de ese plazo y no va a haber otro más. Sin embargo, el día de hoy… ¿Para qué es el plazo? El plazo es para terminar el proceso y decidir con quién se va a quedar a Cremex, quién va a salir al rescate de los dineros de los socios. Sin embargo, estamos aquí 15 días y por procedimiento y tal y como lo mandan los estatutos de la Caja Popular, se tiene que convocar a preasambleas para elegir delegados y esos delegados asistir a la asamblea. En la que quien se quede con la Cremex, que al día de hoy todo apunta que va a ser Caja Popular Mexicana, ellos nos den a conocer cómo va a ser su participación, qué porcentaje nos van a entregar, cómo va a ser la entrega, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos aquí 15 días y… ¿No hay convocatorias? No hay convocatorias. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? Rosalinda sigue haciendo tiempo, tiempo, sí. Se nos habla de que el 6 de mayo es el tiempo límite para que la Caja Popular Mexicana, más bien, que hagan las convocatorias para la preasamblea, ¿sí? ¿Qué estamos…? La Caja Popular Mexicana no podría comprar sin la anuencia de una mayoría de socios, ese es el tema, o no podría adquirir los activos, cualquiera que sea la forma en que lo haga, si no están de acuerdo los socios. Legalmente, mira, si nos preguntas a los socios, yo creo que eso es, permíteme hacer este paréntesis, cuando nosotros comenzamos este camino para tratar de recuperar el dinero propio y el de todos los socios, que fue un compromiso, es un trabajo de socios. Y los socios en esa asamblea tenemos que estar de manera legal, presentes, para poder decir, ok, estamos de acuerdo en este caso con lo que Caja Popular Mexicana nos está ofreciendo. No puede haber un camino en el que entre Mexicana y Acremex tomen la decisión, de manera obligada tenemos que estar presentes los socios. O sea, Rosalinda no puede llegar a un acuerdo con Mexicana. No tiene poderes para eso. No, por ley, tal y como lo mandatan los estatutos de la Caja y la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores, FIPAGO y demás entidades involucradas en ese tipo de procesos, se tiene que llevar a cabo la asamblea y los delegados, como representantes del 100% de los socios, tenemos que firmar actas. O sea, tiene que haber todo un protocolo que se debe de cumplir. Y es ahí donde nos extraña que al día de hoy… No los haya convocado. No se haya convocado. A ver, ¿se correría peligro de que, aún teniendo toda la intención Caja Popular Mexicana de adquirir a Acremex, sus activos, sus pasivos, si no se da este procedimiento legal, esta oportunidad se pueda perder? ¿Por qué no se convoca a las asambleas o por qué ustedes no muestran su voluntad de dar su firma y su anuencia a que sea el movimiento? O sea, ¿puede ser un tortuguismo para que no pase eso por parte de la actual directiva? No, de hecho, Popular Mexicana está muy interesada en nosotros. Sacó un publicado… ¿Ustedes ya hablaron con ellos? No, no, pero yo he hablado con las autoridades federales, FIPAGO y otras instituciones, en la cual se nos dice que al hacer el traslado de activos y pasivos, Caja Popular se convierte en banca social. Entonces, para ellos es un… Les favorece, les favorece, ¿no? A nosotros no seríamos unos clientes o unos cooperativistas para ellos, ellos serían un puente para nosotros. ¿Por qué se habla de un puente? Porque hay mucha gente de la tercera edad, que ya prácticamente está pensionada, ¿no? Entonces, ese puente, nada más, para que Caja Popular Mexicana nos regrese nuestro dinero al 100%, ¿sí? Al 100% Al 100%, ¿sí? Eso es lo que las autoridades federales nos están comentando, ¿sí? El tema que venimos a tratar el día de hoy es, sí, para expresarle a toda la sociedad de León y de todo el estado de Guanajuato, donde tiene presencia CREMEX, que tengan… que estén al pendiente de la asamblea. O sea, tiene que dar, por estatutos así lo marca, y pues, aunque nos vayamos hasta el último día, que es el 6 de mayo, tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Para que la gente esté pendiente y asista a las preasambleas. Así es. Sí, y algo bien importante, Arnoldo, cuando nosotros comenzamos este largo proceso, insisto, hace un año, siete meses, un poquito más, este movimiento comenzó con los socios. El compromiso fue de un grupo de socios que se empezó a sumar, a sumar, y al final de este proceso, incluso en lugar de sumar, hasta parece que estamos restando, ¿no? No, empezamos siendo un grupo, ahorita ya somos muchos grupos. Cuando empezamos este movimiento, el objetivo era uno solamente, recuperar nuestro dinero. Recuperar el mayor porcentaje posible. Exactamente. No permitir que nadie se involucrara y que nadie tratara de hacer negocio de esto. Sin embargo, al día de hoy, ya hay personas que están buscando ya un beneficio personal. Hay personas que ya le están diciendo al socio, a los socios, de manera errónea, desde mi punto de vista, vamos a iniciar procesos legales, vamos a, con el compromiso de que vamos a rescatar partes sociales, inversiones, ahorro y hasta el último peso de interés, gastos médicos y demás. Eso no es posible. Eso no es ni siquiera viable. Sin embargo, insisto, hay personas... ¿Y le piden dinero a la gente para iniciar esos procesos? Que sería el colmo ya que la gente que perdió su dinero diera más dinero todavía. Bueno, exactamente, el colmo que tú bien comentas, nosotros al día de hoy, en lo personal así lo veo, estamos al final, estamos a punto de ver la luz al final del túnel. Y ahorita que estamos ya a la mitad o a los tres cuartos de recorrer este túnel, parece que el túnel se va alargando y alargando. Y se va complicando porque si tú tienes ahorita a un socio y le dices, vas a recuperar tu dinero, pero ya no nada más vas a recuperar tu dinero, vas a recuperar partes sociales, intereses y todo lo que te has gastado en este año siete meses, pues la gente ya, a muchas personas, ya no es el deseo solamente de recuperar su dinero, ya se les está despertando cierta ambición. Y estas personas, claro, no es de gratis, le están diciendo hay que hacer una denuncia a cambio del 20% de lo que recuperan. Y ustedes no orientan a otros, a los otros que han caído en esto. Sí, de hecho, afortunadamente tengo una relación que se hizo desde inicio, que se empezó este grupo. Y si los estoy marcando personalmente, para que tengan cuidado, porque ya hay mucha gente que sí quiere hacer leña del árbol caído. Y hay gente muy desesperada y con poca información. Ah, sí es. ¿No han hecho algún tipo de red para estarse informando y comunicando en Facebook o algo? Sí tenemos dos páginas, inclusive tenemos un grupo de WhatsApp, en la cual se les hace de conocimiento de los socios. Igual este tema pues hay que subirlo a Twitter también, que lo vean. Hay mucha gente que no tiene la facilidad de estar conectado con nosotros vía red, pero estamos buscando también hacerlo por la radio, que es lo que la gente más escucha. La televisión pues sí, igual la puede ver o no la puede ver, pero sí, pues hacerle una invitación a todos los socios. Pero me queda la impresión de que de los treinta y tantos mil socios, la gran mayoría todavía no se moviliza ni en un sentido ni en otro, pero hasta permanecen pasivos, por así decirlo. Creo que eso que tú comentas es totalmente cierto, acertado. Creo que esa ha sido una de las fortalezas, por así decirlo, que ha tenido el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de CREMEX. Siempre hemos sido los mismos. Y claro, alguien por ahí dice, representamos dos mil, dos mil quinientos socios. Digo, no es cierto. O sea, lo cierto es que representamos un grupo, digo, importante, el solo hecho de ser personas con que representes a una persona ya es digno de que lleves a cabo una... Sus derechos ya están protegidos. Exactamente. Esa ha sido una de las fortalezas del Consejo de Administración, que siempre nos ven a los mismos, a los mismos y a los mismos. Y con el paso del tiempo, digo, hasta un poquito ya fragmentados. ¿Por qué? Porque en un principio éramos un grupo muy unido. Porque, insisto, el objetivo era uno solo, recuperar nuestro dinero, o como tú bien dices, la mayor cantidad de él. Ya los intereses a mucha gente ya los damos por perdidos. El problema es que el día de hoy, esa inacción de la que yo te hablaba por parte del Consejo de Administración ha sido un caldo de cultivo para que compañeros o compañeros de lucha de nosotros pues ahora estén viendo la manera de cómo recuperar algo. Yo soy de la idea que nada es gratis y eso me queda claro. Pero, insisto, cuando nosotros comenzamos esta lucha fue meramente por un interés social, el recuperar nuestro dinero y el de todos los socios. Tan es así que nosotros en su momento se nos acercaron abogados como no uno, no dos, no tres, no cuatro. Representarlos, queriendo representarlos. Varios. Y sabes qué, esta lucha es de nosotros y no hay dinero. O sea, de verdad, Arnaldo, hay personas que yo el día de hoy me quiero tratar de explicar cómo con 200 pesos, 250 pesos a la semana vives. Hay personas que tienen todo su dinero ahí y van y retiran 250 pesos por semana porque no tienen más. Si a esa persona tú el día de hoy le dices vas a recuperar partes sociales, tu inversión, todos los intereses y todo lo que te has gastado, esa persona va a decir va, oye, te va a cobrar el 20%. Aún así te van a decir que sí. Porque van a hacer cuentas y van a decir si me conviene. ¿La autoridad no está preocupada porque se dé, no sé, esta manipulación? FIPAGO, por ejemplo. Sí está preocupada. De hecho, a mí me lo externó inclusive una diputada que está viendo, está vigilando muy de cerca el proceso que todo se dé de una forma transparente. Y sí me comentaba, pues es que si hay tantas personas que están queriendo hacer negocio, pues no se valena. Se está pugnando porque sea su recuperación al 100% y estos tipos de movimientos adversos a este movimiento, pues sí los pueden afectar. Entonces, pues, eso es lo que estamos tratando de que la gente entienda de que ya no es el que le demos algo adicional a otra persona. Vamos nosotros, apostamos porque esto sería el 100%. La recuperación del 100% se va a dar porque lo sé de buenas fuentes, ¿sí? Y, pues, nada más nos queda esperar, Arnoldo, esperar al 6 de mayo, ¿sí? Que sí sea esta convocatoria. Ustedes buscaron al gobernador Márquez y le pidieron su intervención. No se ha dado tampoco, ¿verdad? O ya. Mira, en lo personal, en muchas ocasiones hablé con gente de gobierno del Estado. Nunca hubo la negativa por parte de ellos. O sea, siempre fue de, ¿sabes qué? Es un proceso, es un proceso, hay que platicarlo con gobierno federal. En lo personal, nunca me cerraron la puerta. Siempre hubo la preocupación. A veces el problema, Arnoldo, en ese tipo de situaciones o en algunas similares, es que es muy fácil manipular a la gente. No más cuando tienen, pues, una necesidad. Mira, la importancia de caja, el interés de parte de Caja Popular Mexicana es tan grande de ser un puente para solucionar el problema de los socios, tan es así que en la asamblea que Caja Popular Mexicana tuvo el domingo pasado, lo puso sobre la mesa. Se tocó el punto. Y los socios dicen, adelante, o sea, si podemos apoyar a los socios a que recuperen su dinero por parte de nosotros como socios, no hay ningún problema. ¿Qué hay con la auditoría? Se me pasaba a preguntarles esto, que es muy importante para que Caja Popular vea con qué se va a quedar. La auditoría, inclusive, Caja Popular Mexicana volvió a contratar al despacho de Price Waterhouse, ¿sí? Eso nos lo comentó FIPAGO. ¿Por qué? Porque la auditoría anterior también la hizo ese despacho. ¿Por qué lo contrató Caja Popular Mexicana? Porque quiere hacer una auditoría sumamente a fondo, ¿sí? ¿Para qué? Para evaluar que realmente sea viable esa transferencia de activos y pasivos, ¿sí? En FIPAGO también nos comentan que es Caja Popular a Cremex, cuenta, no está en quiebra, ¿sí? No está en quiebra que se está recuperando poco a poco porque siguen cobrando, ¿sí? A todos los deudores que tiene la caja. Entonces, que le verían muy buenas probabilidades de que efectivamente Caja Popular esté muy interesada. Te vuelvo a repetir, Arnoldo, al trasladar los activos y pasivos de Caja a Cremex hacia Caja Popular Mexicana, Caja Popular Mexicana se convierte en banca social. Entonces, es un... Y gana un universo muy importante. Efectivamente. Pero ustedes pueden retirar su dinero y luego volverse socios de Caja Popular Mexicana. Sí, efectivamente. Yo, de hecho, tengo años siendo cooperativista de Caja Popular Mexicana. Fui también a renovar mi número de socio porque ya tenía años que no la activaba por la incertidumbre. Dije, ¿qué pasa, si todavía no recupero nada de Acremex, pues ahora que hemos estado involucrados en este tema, pues ya no tan fácil nos van a engañar en otras cooperativas. Ya nos vamos a fijar que estén regularizadas ante Comisión Nacional Bancaria y de Valores y pues que tengan la mejor presencia. Y Caja Popular Mexicana tiene una presencia a nivel nacional impresionante. Tiene millones de socios, no son miles, son millones, entonces creo que es la mejor oportunidad que nosotros tenemos como socios. No sé si quieren agregar algo para concluir, Virgilio, Margarita. Cierra, digo, antes que nada. O algún mensaje a la gente que nos escucha que te interese. Agradecerte la invitación. Estamos a nada de resolver la situación. El interés por parte de Mexicana ahí está. Es un interés real, no es un interés ficticio. Sin embargo, ahorita es como tenemos que ser más cuidadosos. O sea, el asunto de Acremex y Mexicana ahorita hay que manejarlo con pincitas. Por personas que el día de hoy tratan de hacer un negocio con los socios de Acremex, esta situación se puede poner en riesgo. O sea, hay personas que sí están tratando de hacer negocio de esta situación. Que no les importe que se solucione el problema del fondo. Así es. Y, bueno, sería una invitación al Consejo de Administración, al Comité de Vigilancia, a que ya lleven a cabo la convocatoria. O sea, los socios ya sabemos que esa convocatoria no se puede brincar. ¿Qué pasa si no lo hacen? Perdón por la pregunta. ¿Qué es el escenario? Creo que ya estaremos primero y como se hizo durante mucho tiempo en Acremex, violentando los procedimientos y las consecuencias ya las sabemos. ¿Y FIPA intervendría? Yo creo que sí, estaría, tendría que intervenir porque pues nos están dando una versión. ¿O Comisión Nacional Bancaria también tiene jurisdicción? Tiene, efectivamente. Tiene que participar. Seis de mayo. Seis de mayo. Para esto, pues, poco más de semana y media, ¿no? Exactamente dos semanas. Muy bien. Tenemos dos semanas. Creemos que es tiempo suficiente para publicar las preasambleas, elegir delegados y llevar a cabo la Asamblea. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la convocatoria y como lo mandan los estatutos tiene que ser en un medio regional. No puedo decir nombres, pero tiene que ser obligatoriamente en un medio regional, ¿no? Por ejemplo, Penérico Correo. Penérico Correo. Tiene que ser regional. Esto es bien importante. Nosotros, cuando, y lo pongo un poquito sobre la mesa, cuando pasó el asunto de Acremex en el 2014, Acremex nunca publicó la convocatoria. Las convocatorias se publicaron en las cajas populares y no en todas las sucursales. Violando ordenamientos legales. Yo aquí haría una invitación a todos los socios a que estemos continuamente visitando las cajas populares, sobre todo la matriz. ¿Por qué? Corremos el riesgo de que esa convocatoria no se publique. Pero ellos van a decir lo pegué en la puerta de la sucursal, en la puerta de la matriz y ellos estarían cumpliendo con el requisito que mandatan los estatutos. Entonces, no podemos bajar los brazos, no podemos fiarnos en compro un periódico para revisar la convocatoria, no. Yo los invito y tal y como lo hacemos en las redes sociales a que estemos muy al pendiente. yo sé que el estar yendo todos los días a la caja popular es desgastante. Pero pueden turnar si están organizados, ¿no? Aparte, Arnoldo, ya llevamos un año y siete meses. Y es el último pujón. Es el último esfuerzo que le estamos pidiendo a los socios. Vamos a estar en contacto de aquí al 6 de mayo también, si sale la convocatoria que nos avisen de inmediato y lo comentamos, ¿les parece? Una cosa muy importante que se me ha pasado de decir, Arnoldo, es lo siguiente. A la asamblea hay que ser muy cuidadosos de que todos nos identifiquemos como socios con la credencial de Acremex y con la credencial de Elector. No vamos a poder, no tenemos que permitir que entre gente que no. Porque la... Ajena. En diciembre del 2014, Rosalinda metió a muchos de sus empleados, son socios también, pero no podemos correr ese riesgo. Primero la convocatoria y luego estar cuidando la asamblea. Les voy a agradecer mucho que nos tengan informados de lo que pasa porque el tema entra en su recta final y si hemos estado al pendiente tanto tiempo, como ustedes también, pues informar a los que nos ven en otras ciudades incluso del Estado sobre lo que va a pasar. Muy bien. Te agradezco mucho tu espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento por la invitación. Muy amables. Gracias. Socios de Acremex que bueno, está a punto de entrar en su recta final, una posible solución, ojalá se dé ya. Mucha gente involucrada, más de 30 mil personas, socios de esta caja. Hoy hay una pausa, vamos a hablar de temas vinculados al escenario nacional, pero que también nos atañan. El caso Ayotzinapa. Es cuando regrese.